de la asociación Tenencia Compartida, estábamos en una parte inicial analizando esta posibilidad de que el Congreso pruebe por insistencia la autógrafa de tenencia compartida, es decir, que padres y madres tengan las mismas garantías y posibilidades legales para tener la tutela de sus menores. Doctor Lockman, habríamos ya abierto ese escenario. Así es, les estaba explicando y bueno, hasta como reiteran el saludo a mí, reitero yo el saludo a los padres y en este caso, como estoy llevando esta causa, especialmente a los padres que lamentablemente no pueden estar con sus hijos en esta fecha por la problemática que justamente vamos a comentar. Reiterando entonces ese saludo, regreso a la pregunta que se me hacía, que tiene que ver con los argumentos que ha planteado la observación realizada por el Ejecutivo respecto del proyecto de ley que ya había sido aprobado por el Congreso en abril y que ahora simplemente ha regresado a comisión, ha sido aprobado en comisión la insistencia de la norma debido a que los argumentos formulados por el Poder Ejecutivo no tienen asidro alguno. Por una razón muy simple, se basan en algo que la norma no dice. ¿En qué se basan principalmente? En que dicen que se está invisibilizando una problemática de violencia hacia la mujer y que se estaría forzando a los niños a vivir con potenciales progenitores violentos. La norma específicamente dice que en casos de violencia y casos extraordinarios no cabe ciertamente la tenencia compartida. Así que ese argumento es falso porque la propia norma señala que no cabe tenencia compartida cuando se pueda demostrar que hay violencia. Y el escenario para demostrar ello es en el propio proceso en el que el progenitor que no está al lado de sus hijos sea padre o madre, porque en nuestra asociación y en nuestro país eso ocurre no solo a los padres sino también a las madres por la manipulación del sistema de algunos progenitores y por eso hablo en progenitores para no especificarse padre o madre, pero haciendo la tingencia y la aclaración para que todos lo tengan claro que esto es una problemática que afecta tanto a padres como a madres porque la violencia no tiene género. La violencia viene de cualquiera de los lados. Entonces, no se está forzando a nadie a nada. ¿Por qué? Porque la norma no está obligando a la tenencia compartida. Lo que está diciendo la norma es que se debe preferir ella y preferir ante el juez. ¿Qué quiere decir? Que antes de llegar al juez las partes pueden llegar a un acuerdo. Entonces, si vamos por escalones, lo primero que vamos a tener es que las partes quedan absolutamente libres de llegar a los acuerdos que quieran sobre cómo criar a sus hijos y cómo manejar la tenencia. Si no llega al acuerdo y una de esas partes considera que por los derechos de sus hijos primordialmente y no sólo los suyos, porque la patria potestad no sólo es un derecho, sino es una obligación de velar por el mejor escenario para los menores, puede elegir, ya que no le dan espontáneamente los días, noches, que considera que son idóneos para criar a sus hijos, puede pedírselos al juez. Y ese es el escenario, el ámbito, el momento en el cual él o la progenitora que considere que no es idóneo aquel padre que está pidiendo al juez aquella tenencia compartida, podrá demostrar allí si es violento, si incumple con alimento y todo lo demás. Es decir, el escenario está. Puede ordenar esta tenencia exclusiva a cualquiera de los progenitores. Ahora, claro, el proyecto es claro porque dice se propone el otorgamiento automático a la tenencia compartida y como excepción la tenencia individual. Entonces ya estamos abriendo el escenario. No es automático. Estamos leyendo. No, no, es uno de los principales argumentos falsos que está dando el Ejecutivo. En ningún momento dice automático. Automático sería entonces que el juez puede ordenar a la policía a sustraer a los niños de la casa del progenitor en el que estén y empiece una compartida. Eso no tiene sentido alguno. No es automático. Además del Ejecutivo que ha planteado las observaciones, UNICEF también plantea, digamos, estos argumentos y su preocupación de que se apruebe esta ley. Incluso hay un acápita específico relacionado a la primera infancia donde se señala que no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la lactancia exclusiva de un menor de un año, ¿no? Y permiten que la ley incluso amplíe el debate técnico a este escenario. Voy a voy a referirme a esas dos cuestiones específicas. De lo que hemos visto desde la asociación y distintos grupos de trabajo de este asunto, quienes están haciendo todas estas observaciones parece que no hubieran leído la ley y únicamente se están guiando de titulares que aparecen por ahí. También ha salido hace unos días una una compilación de artículos justamente de abogados y estudios de abogados especialistas en el tema de familia, que cuando sale esta norma van a perder muchísimos clientes y muchísimas horas de trabajo. Están felices los estudios de abogados que ven temas de familia con que haya conflicto, con que haya doce frentes, mujer en la comisaría, hombre en la comisaría, mujer en fiscalía, hombre en fiscalía, juicios por régimen de visitas, juicios por alimentos. Todo eso se podría subsumir en un solo proceso porque ese es el lugar en el que uno los padres podría pedir la tenencia y ahí es donde la reducción de escenarios y de frentes reduce, valga la redundancia, la oportunidad de los estudios de abogados especialistas en esto, no todos, no quiero ser mezquino en esto, pero hay muchos que ven en esto un negocio con absoluta ceguera a las consecuencias que están teniendo en los niños. Voy entonces ahora a la siguiente cuestión que era lo referido a los menores, no a los UNICEF porque no he leído específicamente la UNICEF, ahora lo haré sin duda, me quedo con esa tarea, pero vamos a lo de los niños menores. Esto decir que la norma no está mencionándolo los niños menores no significa que tengamos jueces que no tengan la capacidad de evaluar esas circunstancias. Es decir, por eso hablo de la importancia de señalar que esto no es automático, esto lo tiene que evaluar a un juez y debe preferir la compartida. Pero obvio, si es que el juez se encuentra con circunstancias como esta que se señala de la primera infancia, el juez dirá un momentito, vamos con la compartida, pero a partir del cuarto o tercer año. Y mientras lleguemos a esa, si demos un régimen de visitas, porque usted, señora madre, en el caso de la lactancia claramente, no me ha demostrado que aquel señor es un mal padre. No me ha demostrado que aquel señor no es idóneo. En consecuencia, no le doy la compartida hoy, pero se la daré en tres años. La dicto desde hoy, que empezará a ejercerse en tres años. Y mientras lleguemos a aquel, no desaparezcamos a este señor de la vida de esta criatura, que esté presente. Yo acabo de escuchar, cuando habíamos empezado la entrevista, Patricia, y tuvimos un corte porque empezaba algo importante, que era la presentación del Premier, Aníbal Torres, en el Consejo de Ministros Descentralizados. Y escuché una cosa maravillosa, que es que ninguna persona es irreemplazable, ninguna persona es insustituible. Decía el Premier, con palabras de las más sabias que le he escuchado desde que lo conozco, decía que ninguna persona, y hablaba hasta la huella digital, ninguna persona puede ser sustituida. Yo solo pensaba, bueno, esto es música para los que estamos defendiendo esta cuestión. ¿Por qué se cree durante tantos años en el Perú que solo la mujer puede criar a los hijos? Esto es una creencia machista. Cada día estamos luchando por la igualdad. ¿Cómo le enseñamos igualdad a nuestros hijos? Si a la vez les estamos diciendo, solo la madre puede hacer estos labores. No podemos colocar en el mismo saco a todos los padres como si fueran violentos o los que ejercen cualquier tipo de abuso en el hogar. Esto es totalmente injusto. ¿Cuántos menores, se estima que están en medio de estas disputas entre padres o cuántos padres para canalizar específicamente el sector están en medio de esta preocupación o a la espera de que se apruebe esta ley? Miles, miles, Patricia. Yo ayer salí en un programa de ATV y la cantidad de invitaciones que he tenido por redes sociales de padres que me dicen estoy viviendo lo mismo que tú, madres que me estoy viviendo lo mismo que tú y que otros de los padres y madres de la asociación de tenencia compartida esta mañana un amigo mío de toda la vida. Me ha escrito diciendo que él está pasando lo mismo desde marzo del 2020 porque esto es importante. Salió una norma durante la pandemia que decía que por el hecho de estar en pandemia las instituciones del Estado, sobre todo las de medicina legal, no podían realizar las evaluaciones psicológicas y emocionales de cualquier potencial víctima de violencia y que en consecuencia se tomaría únicamente su dicho para otorgar medidas de protección. Entonces, lo peligroso de esto es que hoy que ya las instituciones del Estado han regresado a su funcionamiento normal, la norma sigue vigente y el aprovechamiento que se está haciendo esta norma es muy perverso porque con el solo dicho de mujeres u hombres se están otorgando medidas de protección que en el caso de este amigo de toda la vida, yo ni siquiera sabía que él estaba enfrentando el mismo problema, me cuenta que desde marzo del 2020 no ve a su hija, no puede acercarse ni siquiera porque la madre sin ningún sustento o con mentiras ha conseguido medidas de protección que lo mantienen lejos de su hija. ¿Cuántos padres se están sufriendo por esta realidad? Solo para cerrar, digamos, este análisis, ¿qué pasa con la pensión alimenticia cuando un juez otorga y apuesta por esta posibilidad en la tenencia compartida? Pues se evalúa también en el mismo proceso, Patricia, si por ejemplo, vamos a ponerlo en lo usual, que es lo que más le ha preocupado al ejecutivo, que es que al dar la compartida, el padre diría, si la mitad del mes va a estar conmigo y yo voy a asumir los gastos de alimentos de aquella mitad del mes, tu madre corre con los alimentos de la otra mitad del mes. Y la madre dice, pero es que si yo no consigo trabajo y demás, eso se tiene que valorar en el proceso, porque lo que tiene que velar el juez es por el bienestar del niño. Esto no es una cuestión de padre y madre, como se pretende mostrar. Esta es una cuestión de los niños y los jueces deben tener a los niños como prioridad. Sí, no es una cuestión de, ah, son los padres los que quieren dejar de pasar alimentos. No, si el padre está yendo al juez a pedirle tenencia compartida, es porque le interesa a su hijo y es porque le interesa alimentarlo. Entonces, no es una cuestión de liberarse de alimentos, es triste ver que tienen tan pocos argumentos los que están en contra de la tenencia compartida, que tienen que recurrir a algo que no tiene sentido. Si el padre está ahí pidiendo la tenencia compartida y una, un vínculo realmente cercano con sus hijos, es porque le interesan y no quiere desconocer sus responsabilidades y derechos. Muy bien, doctor Guillermo Lockman, un saludo. También sabemos que usted es un papá directamente afectado y ojalá que este tema se pueda resolver pronto con toda la idoneidad para evitar tanta, además, polarización, como usted decía, poniendo el foco en los niños, niñas y adolescentes que son aquí el centro de interés. Muy amable. Gracias. Así es. Muchas gracias. Gracias. Muy bien y feliz día para todos estos padres afectados. Vamos de inmediato a la pausa. Gracias. Gracias.